Disfruta con nosotros de The Morning Beat ¿Qué tú estás haciendo? Parece que me... Me tenía muteada, me tenía muteada, hello Hello Ok, pareciera, no sabemos, pero no importa, no importa Estamos en el Top 5, señores, buenos días Buenos días Sé que estamos despertándonos todavía Es temprano, son las 7 y 15 de la mañana Sí, hay que ir despertándonos, pero no te preocupes Nosotros vamos ahora a explorar cosas aquí en el Top 5 Donde te vamos a dar 5 datos, consejos, cosas sobre absolutamente cualquier cosa Porque sorprendentemente se puede hacer un listado con lo que sea line ¿Tú sabías eso? Sí, él dice que sí Zenny, ¿qué tenemos para hoy? Oh, TikTok, señores TikTok es probablemente la red social que mejor aprovecha la música para crear contenido Esto ha hecho que muchas canciones vuelvan a las listas de reproducción de mucha gente Y que otras desconocidas hasta ese momento se hayan vuelto populares Hoy vamos a conocer nuestro Top 5 5 canciones que vuelven a tener éxito gracias a los retos de TikTok Número 5 Empezamos con M to the Bee Bella Porch, una filipina Es una filipina residente en Hawaii Y es una de las TikTokers más grandes con 56.5 millones de seguidores gracias a sus videos de lip-syncing Se hizo famosa con la canción M to the Bee, esa que escuchan ahí Por sus características, o bueno, sus característicos gestos que numerosos usuarios han intentado replicar La canción original pertenece a Millie Bee, una artista británica de grime, o sea, el género musical de electrónica y rap combinado Y aunque ya era un tema conocido en el Reino Unido, ahora lo es a nivel mundial Ay, 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 el poder de TikTok Salió en diciembre del 2016 y era parte de un beef a la rapera Sophie Aspin Que respondió a Millie Bee con otro tema, pero no se hizo tan viral Está bien, de acuerdo Número 4 Tenemos a Mr. Snow Miser vs. Mr. Heat Miser El mundo del maquillaje también Oh, Miser, 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 no Miser, mala mía El mundo del maquillaje también ha sabido adaptarse a esta red social Y con música y transiciones se crea un contenido original, artístico y muy llamativo En las pasadas navidades pudimos verlo con el reto Mr. Snow Miser vs. Mr. Heat Miser Que consiste en mostrar el contraste entre el frío y el calor Maquillando la mitad de tu cara con cada uno de estos estilos La canción original pertenece a Maury Laws y Jules Bass Y en realidad son dos canciones de la película animada con Stop Motion The Year Without a Santa Claus de 1974 ¡Qué viejo! Son muy viejos Son viejos, sí Sí, sí, muy viejo Bueno, vámonos con Número 3 Exactamente, tenemos el Wipe It Down Wipe Wipe Otro challenge del TikTok muy conocido Es el del espejo Seguramente que lo has visto, numerosas versiones del video En el que alguien limpia un espejo y al pasar el paño Aparece como cambiando de ropa, de personaje Se pone muy creativo, es muy gracioso La canción que se usa es Wipe It Down de Kenneth Cobie Y bueno, que ya había escrito temas de éxito para otros cantantes como Justin Bieber Pero no conseguía tener éxito por su propia cuenta En el 2017 incluso se planteó dejar la música Después de que uno de los shows fuese mal O sea, que le fue mal Pero en el 2020 su suerte cambió gracias a TikTok, señores Con el lanzamiento de su primer single bajo el nombre de BMW Kenny Durante años las discográficas lo ignoraron Y ahora, tras el enorme éxito de Wipe It Down Todas buscan firmar un contrato con él Para que tú veas Ya está Qué suerte para él Él debería pagarle a TikTok Bueno Gracias Número 2 ¿Cómo? Yo no sabía que esta era una canción de vida real Se llama Remember Y si hay algo que es un clásico No solo en TikTok Sino en todo el internet Y la televisión Son los videos de caídas Gente cayéndose En este sentido Se ha creado un trend En el que se utiliza el pedazo En el que dicen Oiganlo ahí Oh no Oh no Oh no Oigan Señores Yo no sabía que era una canción real Pero sí Se llama Remember No, yo pensaba que era un TikTok version de algo O que tú sabes como Ok Pero no La canción se titula Remember Walking in the Sand Para enseñar que algo malo va a pasar Por lo general que alguien se va a caer O va a recibir un golpe La canción que se usa en TikTok Es una versión del tema de The Shangri Last Realizado por Capone en 2005 Al que llamó Oh no La canción creada por dos pares de hermanas Fue un éxito total en los 60's Y llegó a formar parte de la película de Scorsese Goodfellas Wow Además La revista Rolling Stone La incluyó en la lista de las 500 mejores canciones De la historia O sea Ya era una mega, mega canción Y nosotros venimos a conocerla por TikTok Gracias Exacto Wow Gracias Nuevamente Gracias Educándonos un poco Eso está bien Educándonos así Un poco ¿Eh? ¿Eh? Número uno Tenemos a Jenny Los retos de TikTok No solo sirven para divertirse O simplemente matar el tiempo Algunos buscan servir de excusa Para darnos valor A hacer algo Que no haríamos de otro modo Por ejemplo Declararle a la persona que te gusta Si no sabes cómo dar el paso en TikTok Yang ha inventado el challenge perfecto para ti La canción con Twitter se llama Jenny The Studio Killers Y fue lanzada en 2013 El tema habla de dos mujeres ¿Cómo? Una de ellas tiene novio ¿Qué? Y la otra está enamorada de su amiga ¿Qué? Oh my God En efecto Ok Es una canción que habla sobre salir de la friendzone El famoso friendzone Y es lo que hizo que mucha gente se sintiese identificada con el relato A finales de 2020 Un usuario inició este reto conocido como Hashtag Ruin Our Friendship Y la canción ya cuenta con más de 700 mil videos en TikTok Fantástico Wow Que hashtag Si Esto es como que bueno Ya me voy a lanzar Ya Si Que pase lo que pase Si se va a dañar la mitad pues se dañó Pero ya estoy harto de estar este friendzone O sea que Wow Yo estoy de acuerdo Si es verdad Oye me hay que seguir el corazón Claro que si Hay que declararse Hay que declararse Y tú que estás escuchando Claro Si todavía no has dado el paso Si te da miedo Recuerda que la vida es una Sí Y un minuto Se va Rápidamente Rápidamente Ay que se yo Empezó a hablar de ahí Párate No Pero no Declárate De donde es tu amiga Declárate Dile Dile tú me gusta Y si dice que no Nada Pa'lante ¿Verdad? Pa'lante A buscar otra amiga Exactamente Estos son cinco Solamente cinco canciones De las tantas Que revive TikTok Debido a sus challenges Y cuando regresemos Que tenemos por ahí Bueno No se despeguen La seriedad Ha llegado a este programa A continuación Tenemos el Morning Beat Catch Up Donde vamos a informarte Sobre las noticias Más importantes Del mundo mundial Así que no te lo pierdas Pero primero Buena música Timmy T En la 103.3 Pero ¿Pero por qué? ¿Por qué si mi papá Será bueno? Yo no entiendo Teni Teni ¿Pero y qué te pasa? ¿Tú nunca habías visto a Lion King? Sí Pero es que Yo no me acordaba Que esta parte Era tan triste Mira cómo lo llamo Ay mi madre No, no, no Pero Ricardo Ricardo